Música Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Es un académico que llegó en como dato a la política hace 20 años y ha encontrado aquí, en el Senado de la República, un escenario propicio para su realización. Hoy, jefe indiscutido del Partido Liberal en el Departamento del Atlántico. Uno de los senadores con mayor número de proyectos convertidos en leyes de la República y mayor número de debates de control político adelantados en el Congreso. Bienvenido a Congreso y Sociedad, senador Álvaro Aston. Gracias, amigo periodista. Álvaro Aston Giraldo. Aston, ¿un apellido de origen inglés? Sí, efectivamente. Mi abuelo paterno fue inglés, vino a Colombia como ingeniero y se quedó. Las costeñas amañan. Y mi abuelo materno antioqueño. Mezcla. Una combinación ideal. Ideal. ¿Conoce usted Inglaterra? ¿Conoce la familia de sus antepasados? Sí, he tenido la oportunidad de conocer el país de mis antepasados y fui al pueblo donde nació mi abuelo John Ashton y me quedé impresionado. El 90% tenía el mismo apellido, pero entonces no pude conseguir ningún pariente. Todos eran parientes, todo el pueblo. Todos, todos. Sin duda que sí. ¿Qué significa Ashton? Ashton es A, as, cenizas, ton, toneladas, toneladas de ceniza. Y es que mi abuelo era de una ciudad allí de minas de carbón, Sheffield. ¿Llega su abuelo a Barranquilla, allí contra el matrimonio, allí hace empresas, se toma raíces allí? Mi abuelo llegó como ingeniero para la construcción de la vía férrea del puerto de Barranquilla a Puerto Colombia. Y obviamente se encuentra con un ambiente propicio de muchos inmigrantes. Se adapta a la ciudad y se casa con una dama de Barranquillera que fue mi abuela materna. ¿Pero de origen antioqueño? Mi abuela paterna, perdón. Mi abuela materna era de origen santandrellano, casada con un señor antioqueño. Bueno, usted estudia en un pueblo cercano a Barranquilla porque ha sido muy precoce, estudiante muy aplicado desde niño. Sí, a mí me tocó estudiar en el Colegio Oriental de Santo Tomás, a mucho honor, un municipio famoso porque son penitentes, allí en Semana Santa. Allí me recibió en ese momento el padre Judero, rector del colegio. Había consideración que en esa época no recibían estudiantes en primer bachillerato con menos de 12 años y yo en esa época tenía 9 años. Apasionado al estudio desde la infancia. Posteriormente usted hace simultáneamente dos carreras, es economista y contador público de la Universidad del Atlántico. Sí, efectivamente yo estudié simultáneamente contadoría pública en la noche, economía en el día, y luego hice una maestría en docencia universitaria y en la pedagógica nacional. Es el último entre nueve hermanos. Sí, señor, el último de nueve hermanos. Deportista por vocación desde joven. Entiendo que fue atleta muy destacado. Sí, mente sana, cuerpo sano. Si uno en esa época no hacía deporte, seguramente se desviaba. Entonces la disciplina de mi casa fue estudiar el deporte como un mecanismo de cohesión familiar. ¿A qué nivel llegó a competir? Yo estuve en campeonatos nacionales, representación del Departamento del Atlántico y Natriotismo. Hoy en día un barranquillero integral, hincha del Junior, admirador de Shakira, bueno, me imagino que infaltable en el carnaval de Barranquilla. Por supuesto, barranquillero que no le gusta el Junior, ni le encanta Shakira, ni goza el carnaval, no es barranquillero. ¿Cómo es esto del ingreso a la política? Ya tenía usted aproximadamente 40 años, había sido rector de la universidad, en la cual estudió y llega a la política de la mano de José Name Terán. Sí, efectivamente el senador Name me promovió a ser candidato a la Cámara, hicimos fórmula en dos periodos consecutivos y por supuesto me correspondió hacer equipo con él, un excelente senador, un hombre con unas caridades humanas incomparables. La historia lo llevó al Oriente Eterno y hoy nos encontramos nosotros en el tercer periodo del Senado. ¿El tercer periodo también estuvo en la Cámara en dos periodos sucesivos? Dos periodos. O sea, con este llevo cinco periodos en el Congreso de Colombia. ¿Liberal de tiempo completo? Y dedicación exclusiva. ¿Como liberal llegó al Congreso, liberal se ha mantenido? Sí, yo nunca me he cambiado, siempre íntegro con los principios y los valores de mi partido liberal. Hay una preocupación fundamental suya y es la del ordenamiento territorial. Usted es un amigo de la descentralización administrativa en Colombia. Se han frustrado muchos proyectos para que sea eficaz, efectiva, esa descentralización. Sí, desafortunadamente, a pesar de que estamos regidos por la Constitución del 91, que es una Constitución centralista, descentralizada, perdón, no centralista como la del 86, en los últimos gobiernos se ha concentrado el gasto público en el centro del país. O sea, se ha centralizado la ejecución del gasto en detrimento del fortalecimiento de las regiones del país, en detrimento de la ingeniería local. En fin, yo creo que es un modelo que hay que replantear y que hay que darle autonomía a los agentes territoriales. ¿Usted cree que con la Constitución del 91 debió adecuarse una nueva forma de organización en las regiones y los municipios? Claro. Es que la Constitución del 91, con su espíritu descentralizado, era la gota inicial del proceso de regionalización del país. Seguramente Colombia no tuviese los conflictos que hoy trata de solucionar el presidente Santos con el Acuerdo de Paz de La Habana, si se hubiese pensado en un país descentralizado, con una autonomía territorial, con oportunidades para todos y cada uno de los distintos departamentos de Colombia. ¿No hay vocación política en el Congreso o en el Gobierno para impulsar una verdadera descentralización administrativa? En principio el Congreso dudó mucho durante más de varias décadas. Se estudió el tema de la Ley de Ordenamiento Territorial. Al fin llegó con el gobierno del presidente Santos, liderado por el entonces ministro del Interior, Germán Vargas, hoy es el presidente. Pero es una ley de ordenamiento que no le da dientes a los agentes territoriales. No hay una verdadera autonomía presupuestal, no hay una descentralización efectiva de las políticas públicas. De tal manera que en el ejercicio del gobierno, desde el gobierno del presidente Pastrana, los ocho años del gobierno del presidente Uribe y los que lleva el presidente Santos, se ha consolidado un centralismo que no corresponde a las expectativas que un país necesita. Álvaro Aston, senador del Atlántico, jefe liberal de ese departamento y uno de los más destacados legisladores de la última década en el Senado de la República. Vamos aquí en Congreso y Sociedad a unos mensajes institucionales y ya regresamos. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras. El Senado, con 102 miembros elegidos a nivel nacional. Y la Cámara de Representantes, compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuestos. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. De nuevo en Congreso y Sociedad con el senador liberal Álvaro Aston, uno de los más activos legisladores de la presente legislatura. Hay unas leyes muy importantes del país que han sido construidas gracias a su esfuerzo y a su iniciativa. Una de ellas, la ley de cuidados paliativos para enfermos terminales. Sí, yo creo que es una de las leyes más importantes que se han generado en los últimos años. Le garantiza a los enfermos terminales la calidad de vida y el buen morir. Además de eso, le permite el acercamiento a través de la medicina asistida en su casa o en unidades paliativas, el uso permanente y la cercanía familiar. Esto le da calidad de vida a esos pacientes y le permite unas mejores condiciones en su etapa final de la vida. Fue una dura batalla porque las EPS, por ejemplo, eran contrarias a la aprobación de esta ley. Uno de los intereses económicos de las EPS, afortunadamente, la Corte Constitucional por unanimidad, los nueve miembros de la Corte Constitucional decretaron ese quibre la ley que había objetado el Gobierno Nacional. Obviamente, yo entiendo las presiones de las EPS. Hay otra ley que a usted lo preocupa particularmente, es la ley de costas del área continental marítima, que según usted lo ha dicho, pues ha logrado vencer muchos tropiezos al interior del Congreso, pero parece que se está ahogando. Sí, Colombia es un país con costas en el Atlántico y en el Pacífico e insular en el Atlántico y en el Pacífico. De la Costa Caribe comienza en Punta Gallina y termina en el lugar antioqueño, más de 3.660 kilómetros de litoral y en el Pacífico también más de 1.600 kilómetros de litoral pacífico de costas sin meter las insulares. Hoy, en la Comisión Segunda se está ahogando, no hay voluntad política de la Presidenta de la Comisión Segunda, coincidencialmente también es costeña y el hecho no es que sea costeña, es el hecho que es un instrumento importante para la reactivación de 12 departamentos costeros. De 64 municipios, los más pobres de Colombia están en las costas del Pacífico y del Atlántico y ese sería un instrumento importante para garantizar una nueva opción de vida de esos conciudadanos y desafortunadamente los tiempos ya no dan. ¿Qué reformas traería esa ley? Esa ley hace un reordenamiento de la propiedad del Estado en el subsuelo de las zonas de Baja Mar. Segundo, una reubicación de quienes hayan invadido predios de litoral. Tercero, garantiza el manejo administrativo técnico en la limar de todo el manejo de las zonas del litoral y por supuesto garantiza también que a través de un fondo especial se evite la erosión costera como consecuencia del cambio climático. Es decir, hace una transformación del turismo en Colombia y el desarrollo de las concesiones marítimas. Hay otra ley fundamental de la cual dice usted autor. La ley 1340 de 2009 es la ley que facultó a la superintendencia de industria y comercio para castigar y perseguir estos carteles de los centros de producción que estamos viendo ahora. Sí, efectivamente, la ley 1340 es la que le da las facultades a la superintendencia de industria y comercio a efectos de proteger al consumidor colombiano. Le da la facultad de poder manejar todo el tema de mercado de la competencia y con ello este gobierno de la superintendencia ha podido colocar en cintura a todos los carteles que venían abusando de la posición dominante y del control del mercado en detrimento de los consumidores colombianos. Otra ley muy importante de su autoría la ley de la libre expresión. Hablo de ella. Es un instrumento importante para todos los comunicadores sociales y periodistas que a través de esa ley tienen la capacidad legal de expresarse con autonomía y con criterio y básicamente es la carta de navegación que tienen todos los comunicadores sociales en Colombia. Los hospitales de primero y segundo nivel es otra ley que usted impulsó la modificación de los funcionamientos de estos hospitales. Por supuesto Barranquilla y el Atlántico es modelo en salud nacional y es modelo precisamente por la ley 633 del 2001 de nuestra autoría que es de hospitales de primero y segundo nivel que ha permitido a Barranquilla tener la mejor infraestructura hospitalaria. El Atlántico también. Allá todos los hospitales son nuevos están bien dotados y se deben justamente a ese esfuerzo que hicimos en el parlamento colombiano y que hoy le da a cada uno de los distintas comunes y sectores y barrios de Barranquilla un paso o un hospital local que permite la mejor atención en salud de todos mis conciudadanos del Atlántico y especialmente de Barranquilla. Otra ley la que otorga el 20% de las estampillas al fondo pensional territorial. Claro es que en el pasado los municipios se quedaban porque la carga pensional era excesiva cuando no conseguían empleo los contrataban en el municipio o en el distrito o en el departamento y obviamente las finanzas de esos municipios y departamentos no eran sostenibles con esa apropiación del 20% de todas las estampillas de Colombia se aumenta el fondo de pensiones territoriales y se ha hecho sostenible la pensión de todos los trabajadores de los municipios de los distritos y de los departamentos de Colombia que gozan hoy de una estabilidad y de una pensión permanente y estable. A propósito usted egresado de la Universidad del Atlántico también es autor de una ley que modificó la ciudadela universitaria de ese departamento. claro a mucho honor soy egresado de la Universidad Pública colombiana y particularmente de la Universidad del Atlántico en donde llegué como estudiante y terminé como rector en dos oportunidades. Llegué al Congreso y me di cuenta de la inflexibilidad que había en una universidad que no tenía la capacidad de desarrollo en su infraestructura física y existía una ley de ciudadela que tenía un monto y un límite de hasta 5 mil millones de pesos y una vida útil definida por ese monto. Aquí la hicimos infinita en el tiempo y la hicimos una distribución 30% para funcionamiento 30% para construcción 20% para futuras ampliaciones y otro 20% para el funcionamiento integral de las bibliotecas y de los laboratorios de tal manera que hoy estamos formando en una infraestructura estudiantes de alta calidad con un apoyo importante y obviamente con un financiamiento de largo aliento. Un punto final en este balance legislativo muy fecundo por cierto que usted nos presenta una ley que está en trámite en el Congreso que implica la seguridad social del taxista y los conductores independientes. Sí, mire dice que los conductores de taxi individual en Colombia de camperos de mixtos en todo el país se montan en un vehículo que no es de ellos pagan una tarifa o un arrendamiento diario y esas personas no gozan ni de salud ni de pensión cuando se afecta en salud o un familiar tienen que acudir a una al SIGBEN o a cualquier otra forma para poder subsanar esta dificultad de salud. Con esta ley todos los conductores de taxi de camperos y de mixtos en Colombia van a tener salud 100% y pensión 100%. Un extraordinario balance legislativo es el que nos presenta el doctor Álvaro Bastón expresidente de la Comisión Cuarta del Senado de la República es presidente también de la Comisión de Ordenamiento Territorial y miembro muy activo de esa Comisión de Presupuesto. Vamos a algunos mensajes institucionales en Congreso y sociedad y ya regresamos para nuestro segmento final. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos la registraduría expedirá la certificación. Con esto el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. De nuevo en Congreso y Sociedad con el senador liberal Álvaro Aston. El senador liberal, jefe de ese partido en el Atlántico. ¿Tiene el partido liberal que ha sido mayoritario en el país durante tantos años históricamente vocación de poder? ¿Quiere usted que pueda retornar prontamente al manejo del Estado? Yo creo que el país reclama conquistas sociales y solamente el partido liberal a través de su historia ha podido promover esas conquistas sociales como la pensión de jubilación, las prestaciones sociales, la cedula de ciudadanía para las mujeres en Colombia, el SICBEN, la educación pública gratuita, la atención y cobertura en salud plena, las reformas en el campo colombiano, es el único país en Colombia cuyas transformaciones la ha promovido el partido liberal colombiano y por ello es un partido con vocación de poder y nosotros desde la costa caribe tenemos que liderar un proceso nacional que nos permita también reivindicar a todos y cada una de las costas pacíficas y caribe por la reivindicación de sus intereses más necesarios para la subsistencia nacional a propósito las banderas del partido liberal la agenda legislativa de este cuatrenio se ha visto un poco diezmada y entorpecida precisamente por los proyectos de ley que tienden a consolidar el proceso de paz que adelanta el gobierno ¿no le preocupa eso? la verdad es que el gobierno nacional tiene como agenda la paz y nosotros le apostamos a la paz y estamos identificados con que se consolide ese anhelo de todos los colombianos la ley de víctimas que también fue una iniciativa del partido liberal es un instrumento válido así como también el acto legislativo para la paz y la voluntad del gobierno del congreso y de todo el país nacional de que este hecho se consolide lo más pronto posible nos llena a nosotros de expectativa y estamos dispuestos desde el congreso de colombia a actuar y a trabajar para que todas las normas necesarias para reivindicar y consolidar una paz duradera sea efectiva en el menor tiempo posible el presidente de la república ha insistido en que es el pueblo a través de las urnas el que va a ratificar la legalidad de esos acuerdos de paz ¿no le preocupa un poco la bajísima popularidad del gobierno de santos? bueno una cosa es la imagen del gobierno del presidente santos que de pronto le ha faltado comunicación porque ha hecho un conjunto de acciones muy importantes yo creo que es uno de los pocos gobiernos que más inversión ha hecho en las regiones lo que pasa es que no le han reconocido ese esfuerzo del presidente santos pero además se hace indispensable pensar que en colombia hay mucho más ciudadanos que quieren la paz que los que no desean la paz de tal manera que usted ve los sondeos de opinión y se da cuenta que más del 62% de los ciudadanos están añorando que se consolide el acuerdo de paz de la Habana ¿qué concepto le merece la posición política del centro democrático que le diera el expresidente Uribe en relación con ese proceso cuando dice que el país debe colocarse en resistencia civil para rechazar esos acuerdos bueno yo soy respetuoso de las posiciones de los partidos yo hablo como legeral el país no puede de ninguna manera casarse con un conflicto que le ha hecho tanto daño a la democracia durante más de 50 años y sus líderes están dispuestos a suscribir la paz yo creo que en colombia hay que ser grande hay que entender que uno tiene que facilitar lo que más convenga a las nuevas generaciones y lo que más conviene a las nuevas generaciones es un país en paz Colombia es un país con un crecimiento económico a pesar de las dificultades muy significativo si consolidamos la paz vamos a ser un potosí en todos los distintos sectores por la biodiversidad de Colombia por la calidad de su gente por la calidad de condiciones geopolíticas del país yo estoy convencido que Colombia tiene que ser el motor de la transformación económica política y social de América Latina siete departamentos de la costa atlántica no hay una figura en este momento que pueda encarnar todos los anhelos y aspiraciones no solamente de la costa sino del país entero para presentarse como opción presidencial es que los costeños también tenemos vocación de poder y hemos construido espacios políticos para liderar también procesos de la costa caribe colombiana que Colombia es un todo integral y nosotros somos ocho departamentos incluyendo San Andrés Santa Catarina y Providencia de tal manera que estamos muy pendientes de construir un liderazgo de las regiones hasta el centro de Colombia y tenemos los méritos tenemos la calidad humana de la gente tenemos la posibilidad por qué no de abanderar ese proceso de recompensación a las zonas más deprimidas de Colombia bueno ha sido un periodo muy exitoso el suyo en el Senado de la República usted ha pensado también en servirle a su departamento y al país desde posiciones ejecutivas una aspiración a la gobernación o una eventual candidatura presidencial eso son cosas que suenan muy bonito vamos a caminos hacemos al andar hay tiempo suficiente dijo Machado como dijo Puerta Machado hay tiempo suficiente para reflexionar y tomar la mejor decisión que le convenga a los colombianos y a la costa caribe en general ¿cómo sueña usted una Colombia en paz? sueño una Colombia en donde haya oportunidades para todos donde las diferencias sociales se disminuyan donde haya acceso a la tierra haya oportunidades al estudio y al trabajo y donde la inclusión social sea una constante para todos los sectores sociales de Colombia Álvaro Aston un académico un político con rigor y disciplina un liberal de tiempo completo y horas extras estuvo aquí en Congreso y Sociedad muchas gracias por su presencia en nuestro programa a usted amigo periodista a ustedes amables televidentes los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad a través de nuestras CC por Antarctica Films Argentina